Bienvenidos al podcast de David Parra, espacio creado para compartir información de actualidad en temas de interés relacionado a la fonoaudiología, motricidad orofacial y disfagia. Sí, el tema que hoy vamos a desarrollar como tema principal son las disfagias de origen neurogénico y muscular. Entonces, cuando hablamos sobre disfagias neurogénicos y muscular, va asociado un poco a enfermedades neurodegenerativas y eso nos viene a la mente el tema de la miastenia gravis. Bajo esta óptica, bajo esta perspectiva, la miastenia grave es una enfermedad que involucra directamente en su gran mayoría a mujeres jóvenes, que se caracteriza por una debilidad muscular que habitualmente se relaciona a temas específicos de la musculatura, en particular en el nivel de los ojos, causando una limitación denominada tosis palpebral y una alteración también en la visión, como diplopía. Entonces, esto prácticamente constituye una forma muy importante de la característica ocular también, que suelen ser a veces unos ojos un poco grandes, que sobresalen en la órbita, etc. Entonces, al evolucionar esto, prácticamente en la mayoría de los casos, una debilidad generalizada de mayor o menor severidad. Este último caso muchas veces es asociado a los músculos que han sido, que son innervados por los nervios craneales, de origen póntico-bulbares, y esto trae como consecuencia también una parecia facial, asociado a una disfonía, una dificultad de la masticación, una debilidad para sostener el cuello derecho, consecuentemente una disfagia y una disnea también. Entonces, este cuadro severo se caracteriza por una crisis miasténica, se denomina, que puede tener una evolución más o menos rápida, a partir de las formas localizadas y generalizadas, que puede ser leve, en forma inicial. Entonces, esto, además de ello, se caracteriza por una fatiga muscular, es decir, que muchas veces los síntomas, los signos y síntomas empeoran en el transcurso del día, y es con la realización de esfuerzos y por la misma característica de la posición en reposo. Ojo que es muy importante conservar estos conceptos, ya que nos permiten que al tener una debilidad en la musculatura extraocular, esto se va a desarrollar apenas cuando ya es un tema tardío, así como es posible que también un cuadro clínico se inicie inicialmente por un cuadro orofaringeo, como una disfagia o disfonía. Entonces, es muy importante hacer estos cuadros de diferenciación y de caracterización en cuanto al proceso de evolución. Entonces, aquí se trata prácticamente de un desorden en la transmisión neuromuscular, y que algunos anticuerpos, antireceptores de la acetilcolina, según refieren los estudios, en su gran parte de origen en el timo hiperplaseado, se ligan a estos receptores de la acetilcolina en la placa muscular, que esto es causado, una reacción inmune, en la cual participan estos linfocitos, de ahí donde ya viene la degradación final del receptor. Por eso es necesario tener un buen diagnóstico, que consiste obviamente en una buena anamnesis también, el test de esfuerzos repetitivos, tales como cerrar, abrir los ojos, algo muy importante también, es mantener y apretar la mano con fuerza, mantener los hombros elevados, en contra resistencia, cantar o contar continuamente. Entonces, son observaciones que uno puede tener, de manera que podamos ir observando qué tan dificultoso es este proceso también, y ver qué tan complejo podrían ser las actividades musculares, que si vienen ahí. Entonces, se puede realizar, además de ello, por ejemplo, casos que son sospechosos, ¿no? O el test farmacológico, según manifiestan los estudios, ¿no? Con una inyección de anticulina terazas, ¿no? Entonces, son características muy importantes que permiten la degradación de la acetilcolina, ¿no? En la placa motora. Entonces, es ahí donde vamos a observar, ¿no? Que tanto los anticuerpos están siendo bloqueados, y vamos viendo ahí la respuesta de la fuerza muscular. Entonces, es ahí donde se observa un poco, ¿no? Cómo se manifiestan estos desórdenes musculares, y obviamente de origen neurogénico, ¿no? Que ha sido un diagnóstico diferencial con la miastenia, ¿no? Que prácticamente se evidencia un bloqueo específico en la transmisión neuromuscular, ¿no? Cuando la estimulación ya está en frecuencias un poco bajas, ¿no? Entonces, ahí es muy necesario, ¿no? De que puedan existir investigaciones, ¿no? Que se relacionan directamente con el timo, ¿no? En el cual va a hacerse un examen de una imagen, ¿no? Radiológica, como la resonancia magnética nuclear, ¿no? Para verificar la presencia, ¿no? De un tinoma, ¿no? Que es una tumoración específicamente en el timo, ¿no? Que va asociado, ¿no? Y que obliga prácticamente a tener enfermedades autoinmunes, ¿no? Que también se asocia muchas veces a la tiroiditis, ¿no? O lupus eritematoso sistémico. Entonces, ahí es muy importante tratar de observar y ver, ¿no? Cuáles son las características en función a estos cuadros neuromusculares de origen, ¿no? Y ahí donde viene a la mente también, ¿no? Cómo es este proceso de la deglución en estos desórdenes neuromusculares, ¿no? Es preciso, ¿no? Recalcar o recordar estas fases de la deglución, ¿no? Antes de abordar los desórdenes neuromusculares que pueden estar afectadas. Esto hace que prácticamente existan cinco nervios craneanos, ¿no? Que están envueltos directamente de una manera participativa en el cuadro de la disfagia, ¿no? Y dentro del proceso también de un normal desarrollo de la deglución, como es el trigémino, ¿no? El facial, el grosofaringeo, el vago y el décimo par, que es el hipogloso. Y ellos también se relacionan a 26 músculos, ¿no? Según nos refiere la literatura, ¿no? Y estos participan en tres fases, tres fases, ¿no? O etapas como ya hemos estado comentando anteriores veces. Una de ellas es la fase oral, en el cual se va a ocurrir en la masticación y el alimento, ¿no? Va a producir una propulsión del bol hacia la faringe, la fase faringea, ¿no? En el cual va a ocurrir el cierre específicamente de la nasofaringe, en el cual va a impedir, ¿no? Que este reflujo del alimento, ¿no? Pueda pasar por la cavidad nasal, ¿no? Aquí también se aproximan las cuerdas vocales, ¿no? Y desciende del epíglotis. Esto va a impedir que ocurra, obviamente, el pase del alimento para las vías aéreas. A su vez, también se produce la relajación del efínter esofágico superior y las contracciones musculares, ¿no? Y la tercera fase se caracteriza por los movimientos peristálticos, que es la fase esofágica, ¿no? Que son los responsables, ¿no? De llevar el alimento del bolo alimenticio a ser estómago. Entonces, existen ciertas enfermedades, ¿no? Que limitan la función neuromuscular, como ya hemos estado comentando, las miastenias, ¿no? O enfermedades de los nervios periféricos, como las polineuropatías, ¿no? Y enfermedades, ¿no? Que van asociadas a neuronas motoras, en este caso, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que, en definitiva, vamos a encontrar alteraciones en la fase oral, ¿no? Y en la fase faringea de la deglución. Y esto causando, propiamente, un cuadro de disfagia, ¿no? Ya, por ejemplo, en algunas enfermedades musculares, como las miopatías, ¿no? Causan disfagia, necesariamente, ¿no? Y afectan, principalmente, en la fase esofágica de la deglución. Y ahí, donde a veces no podemos encontrar ciertas correlaciones, ¿no? Cuando existen cuadros de reflujos gastroesofágicos, ¿no? O alteraciones propias en la fase esofágica de la deglución. Para ello, es muy importante observar también y recordar, ¿no? Que existen causas específicas de alteraciones neuromusculares, ¿no? Que, dicho sea de paso, son capaces de causar disfagia. Una de ellas es, por ejemplo, son las enfermedades de la neurona motora, ¿no? En el cual se relaciona una esclerosis lateral amiotrófica y una poliomielitis, ¿no? También tenemos pseudo-polineuropatías, ¿no? Como, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? La difteria y la porfiria, ¿no? Algunas alteraciones en las uniones neuromusculares, como la miastenia grave y el botulismo y las clásicas miopatías, ¿no? Ahí vienen a calzar las distrofias musculares progresivas, ¿no? Las distrofias miotónicas de Steiner, que son las que actualmente se están observando un poco mayor, ¿no? Una distrofia oculofaringia, poliomiositis, dermatomiocitis también, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de ver estos casos. En su parte inicial, cursan con pequeñas alteraciones motoras finas, entre ellos movimientos de lengua, ¿no? De la faringe, que trae como consecuencia alteraciones en la deglución también, ¿no? Etc. Entonces es muy necesario observar esto, ¿no? Y recordarlo sobre todo. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿no? Es necesario caracterizar la gasebría de la difagia. Consecuentemente es necesario saber si hubo o no una pérdida de peso y sobre todo cuánto, ¿no? Y saber más o menos el tiempo necesario, ¿no? De que tiene el proceso de la alimentación. La frecuencia con lo que ocurre la difagia, ¿no? Y esto nos va a permitir verificar si hay cuadros de neumonía que han sido asociados, ¿no? A esta enfermedad. Entonces, estos datos nos llevan a una correcta condición terapéutica del caso. Tal es así que muchas veces la difagia está enmascarada, ¿no? Por mecanismos compensatorios, ¿no? Que son voluntarios o no, muchas veces por los pacientes. Entonces, todo un cambio en los hábitos de la alimentación, ¿no? Como ven prácticamente y que toma un intercambio muy importante, ¿no? En el proceso de una anamnesis dirigida, que es lo que necesitamos nosotros realizar. Entonces, de esta forma, ¿no? Son necesarios, la mayoría de las veces, test diagnósticos específicos, ¿no? Para diagnosticar el grado de severidad. Por ejemplo, si vamos a consultar con el gastro, nos va a decir, una esofajonaonometría, ¿no? O tal vez, este, la evaluación fonobiológica, ¿no? Que es caracterizado por el FIS de la deglución, que es la nasofibrenoscopía de la deglución, que por lo general se utiliza. Entonces, en estudios publicados, ¿no? Actualmente en los archivos de neuropsiquiatría, ¿no? En diciembre del año 2022, ¿no? Por ODA y colaboradores fueron realizados exámenes fonoaudiológicos, miren, ¿no? Caracterizado por la nasofibrenoscopía y la manometría del esfínter esofágico. Y resulta que en 22 pacientes con miastenia gravis y difagión faringea, ¿no? Aquí, según este estudio, hubo más mujeres entre el 1974 años, ¿no? Con un tiempo de enfermedad de más o menos 262 meses, ¿no? Entonces, aquí fueron encontradas alteraciones tanto en la deglución como en la masticación en un 100% de los casos estudiados, ¿no? El 81% de los casos, ¿no? En la nasofibro-la angoscopía, ¿no? Entonces, ahí es, notamos específicamente la importancia de esta evaluación fonoaudiológica, ¿no? Durante estos estudios, se refiere el artículo, ¿no? Se percibió una asociación importante entre la penetración y aspiración del bolo, que obviamente traen como consecuencia un cuadro de neumonía, ¿no? Porque existe obviamente una alteración alteración del esfínter esofágico superior y esto hace que se produzca un escape en rápido del bolo alimenticio hacia la faringe, ¿no? También existen observaciones, ¿no? Donde mencionan una presencia de residuos, ¿no? Y de aspiración que estaban muy correlacionados con la reducción en la contracción faringea. Todo esto se puede observar a través del FIS de la deglución, por eso es muy importante tener este examen objetivo, ¿no? Entonces los músculos más afectados, ¿no? Fueron de la mímica facial, los músculos masticatorios, el orbicular de la boca, ¿no? Los músculos de la lengua y del velo del paladar. Entonces ya aquí vemos una función más afectada del sistema somatognático que fue la masticación, prácticamente en 86% de los casos, seguido obviamente por el cuadro de grutorio. Entonces aquí los autores concluyen, ¿no? Que la importancia de la evaluación complementaria en la optimización, ¿no? Del tratamiento específico para la difagia es muy necesario, ¿no? Entonces es muy importante observar estas características. Cuando hablamos siempre de alteraciones neurodegenerativas, ¿no? Relacionadas a disfagia, ¿no? Esto, por ejemplo, si ponemos el caso de la miastenia gravis en este tema, ¿no? Esta cualidad caracterizada por el cuadro de disfagia, ¿no? Va a ocurrir en un 33% de los pacientes, ¿no? Con esta condición de miastenia. Entonces la disfagia en este caso, ¿no? Se debe a una musculatura de la característica oral y la faringea, ¿no? Que empeora con el esfuerzo de la alimentación, ¿no? Y principalmente al finalizar el día. Hay pacientes que dicen sí, tomo muy bien el desayuno, almuerzo más o menos, pero la noche ya no puedo, ¿no? Me falta fuerza. Y ahí es donde nos viene a la mente, ¿no? Tendría una dificultad específica con ello y tal vez existe un riesgo de neumonía, ¿no? Por aspiración. Y que esto puede llevar prácticamente a agravar el cuadro miastenia, ¿no? Como hacen otras infecciones, ¿no? Por ejemplo, al estrés, ¿no? Terminando prácticamente una crisis miasténica. Entonces este acto, por tanto, no debe ser olvidado, ¿no? Ni tener una, digamos, pasar por demás, ¿no? Es importante observar, ¿no? De que todas estas enfermedades y alteraciones, ¿no? Que se producen a nivel de la fase oral, de la fase faringea, de la deglución, ¿no? No solamente con la miastenia grave, puede ser también con el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Prácticamente son ejemplos muy representativos, ¿no? Y cuando uno hace la inspección, la evaluación, no siempre escuchamos quejas, ¿no? Y ellas, por ejemplo, es una dificultad para masticar, ¿no? Y como consecuencia, el aumento del tiempo y término de la alimentación, ¿no? Dicen que se demoran más de lo que corresponde. Y a veces hay personas que se demoran tanto que ya no quieren seguir deglutiendo, ¿no? Ni alimentándose. Otra característica que se observa es la recurgitación nasal. La tos durante la deglución también, ¿no? Puede haber tos persistente por una dificultad, ¿no? En limpiar secreciones también. Hay algunos casos de babeo excesivo asociado a una celorrea, ¿no? Que se asocia a una parecia facial, principalmente en esclerosis lateral y Guillain-Barré, ¿no? Y otras miopatías, por ejemplo, mencionan alteraciones en la deglución, ¿no? Cuando se produce una tos constante, cuando se produce este acto. Una sensación de bolo, ¿no? Que es el bolo alimenticio que da la impresión que estuviera suspendido a nivel del cuello y del tórax, ¿no? Y un dolor torácico. Entonces, no nos acostumbra tener muchas veces en los consultorios, ¿no? Miopatías, ¿no? O alteraciones específicamente en el proceso de la masticación. Y ahí donde es muy importante hacer un diagnóstico diferencial de la disfagia de origen neuromuscular. Entonces, el diagnóstico diferencial como ocurre en otras causas de una disfagia neuromuscular, ¿no? Va a depender también del cuadro clínico, ¿no? Y cómo los exámenes complementarios van a ayudar a su auxilio. Por ejemplo, tenemos en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Cualquier característica es una alteración en la neurona motor específica, ¿no? Entonces, aquí se acostumbra esto muchas veces a asociarse, ¿no? A una disarte de tipo espástica, ¿no? Asociado también a una lesión de una motora neurona superior, ¿no? Y otras señales piramidales, ¿no? Como por ejemplo la espasticidad. Cuando hablamos también de las polineuropatías, ¿no? Como inflamaciones tipo Guillain-Barré, ocurre una disautonomía, ¿no? En un 20% de los casos y un episodio de hipertensión, ortostática y distensión abdominal que muchas veces están frecuentes. Entonces, la debilidad muchas veces es ascendente, flácida y arreflexia, ¿no? Y ocurre prácticamente esta disociación, ¿no? Con una característica, ¿no? De una descompensación a nivel del sistema muscular. Entonces, tenemos también, habíamos mencionado inicialmente, las miopatías tipo enfermedad de Steiner, ¿no? Este es un tema muy frecuente, ¿no? Pero la literatura suele mencionarlo, ¿no? De que la difagia en estos casos es muy común, ¿no? Y que prácticamente se relaciona 80% ¿no? De estos casos. Entonces, cuando existe un cuadro de miotonía, ¿no? Que es una dificultad en la relajación muscular, en particular en la lengua y en la faringe, ¿no? La repercusión, ¿no? Del músculo o la tentativa para su relajamiento se va a complicar. Entonces, puede haber distensiones también gastrointestinales, ¿no? Y, bueno, lastimosamente estos son enfermedades de herencia autosómica dominante, ¿no? También hemos estado mencionando, para hacer un diagnóstico diferencial con una distrofia muscular orofaringe, ¿no? Aquí va a constituir tal vez el diagnóstico diferencial más difícil, ¿no? Con otras formas localizadas, pues prácticamente ocurren, ¿no? También debilidad en la musculatura ocular extrínseca, ¿no? Como tosis palpebral. Entonces, esto también es hereditario, autosómico dominante, ¿no? Y no siempre está presente, ¿no? En algunos casos esporádicos, el proceso de difagia. Muchas veces también es asociado a una difagia tardía. Entonces, tenemos también en cuadros como miocitis, ¿no? Por cuerpos de inclusión, ¿no? Se puede asociar a una difagia también, ¿no? Y esta es una de las más raras y otras formas, ¿no? De miopatías inflamatorias. Entonces, es muy importante observar estas informaciones, ¿no? Tanto es así que nos permite tener en consideración que cuando existe alguna debilidad, ¿no? En forma descendente, ¿no? Como una, parece, en nervios, ¿no? De origen vulvar, ¿no? Puede causar cuadros de difagia y de manera precoz, entre las 2 y 36 horas, ¿no? Después de la ingestión del alimento, vamos a encontrar ciertas alteraciones específicas. Entonces, es ahí donde también nos puede ayudar a hacer un buen diagnóstico neuromuscular, ¿no? La electromiografía, ¿no? Que es un análisis esencial para la caracterización diagnóstica de cada una de estas entidades que acabamos de mencionar. Gracias. Gracias. Gracias.